Escucho que me llamas de nuevo Todo está bien, nos encontramos como siempre en pleno vuelo Sabemos el cuero nos aliviará Me vas a prestar esa casa Ya te abrigará mi puerto Tengo un huerto azul que pago Vierto Morderás trozos de pan Que llevo en las manos Para aliviar en silencio las horas Te siento Te mueves entre mis cosas Nada está mal Son los ecos en los que mi alma reposa Deberías haber apagado el ventilador En mi aire vas Como un río Y mis pies tienen frío Para tener Volverás 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 Con tu manta Y cantaremos Suerte y amor Volverás Trozos de pan Que llevo en las horas Para alimentar De silencio Amorosa 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No nos vimos más las caras Duele la estación Si ya no sirve mi guitarra Y ya no está tu bicicleta No encuentro mi voz Todo el verde se apagó Pero si estás en otra ciudad Que entre tu sol Quiero otra canción Yo voy a abrir otra estación Y voy a tocar Siempre a tocar No nos vimos más las caras Duele la estación Si ya no sirve mi guitarra Ya no está tu bicicleta Ya no está tu bicicleta hoy No encuentro mi voz Todo el verde se apagó Ya se apagó Pero si estás en otra ciudad Encuentro tu sol En otra canción Yo voy a abrir otra estación Voy a tocar Voy a tocar Siempre a tocar Trag 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Llenamos de loblos, espacios vacíos del alma Y cuando se va perdimos nuestra calma Había tanto amor Habían tantas ganas Yo creo que no Si no estaría en llamas Estarían en llamas mis ganas de vivir Y ahora vino el apagón Y yo acostada en un sillón Coméndome el techo No quiero ni pensar En esas noches es solo fracasar Tu cabrón Está llena de improperios Al igual que tu mente y tus misterios No toques mis huesos Solo dame besos No toques mis huesos Solo dame besos Sé muy bien Te confundí con una flor No supiste Decirme que no La transformación De tu piel en poesía Se lleva al día Te abriga fría Estás rodeada de cosas Que no saben caer A vos que te gusta Bailar en el aire No quiero más Los paraísos De la ser Yo te prometo La estadía De lo que no se puede ver Tanto te dejaste ver Y no te dejaste ser ¿Para qué ser tan transparente? Vas surcando túneles Entre tantas luces Bien sabes que tú no le gustas A esas luces Bien sabes que tú no le gustas A esas voces Más que transparente Soy tangible Un ser sensible Casi completamente incognosible Si bien No es combustible Esta mierda es transmisible Infalible Inflamable Roborás De otra estirpe Luces estáticas Quedan atrás Nos escapamos Con mi sombra Voy por la ciudad Tu careta No me asombra Ya no es novedad Pensamiento banal Queda en evidencia No tengo esencia No estoy predeterminada En mi vitral Se nota que estoy fracturada De las grietas Crecen hierras Y del bosque Son la miel Es encontrarla Ser el anigma De la piel Conoces Las artimanias Del amor Dominas Artificios Del temor Pero yo sé Que tienes Un huequito Por ahí Lo alimentas En la noche Para no Dormir De otras Habanas Que cuidan Y historias De planetas Que nunca se tocan Dale cuerda A este corazón Que no quiero Quemarme En la máquina Del sol Dormir Que no quiero Que no quiero Sé muy bien Te confundí con una flor Gracias por ver el video